... Tengo la obligación de trasladarle a los ciudadanos cuál es la situación que nos hemos encontrado en este área y afirmo sin miedo a equivocarme que la gestión de los recursos públicos en Granadilla a partir del año que viene con nuestro presupuesto aprobado, espero que a finales de este mismo año va a ser una gestión mucho más eficiente, mucho más responsable y desde luego acomodada a la legalidad, a la tramitación administrativa y no esta situación de caos que nos hemos encontrado hace tres semanas cuando aterrizamos en el Ayuntamiento. Como les decía, vamos a tratar de cumplir con nuestro programa de San Sufé de una manera digna, sin ser exactamente lo que nos hubiera gustado, pero sí jugando con un equilibrio territorial, que es algo que no se hizo con anterioridad, y repartiendo esos actos, esos festejos en los distintos pueblos del municipio. Dicho lo cual, sé que mi concejal de Cultura, don Francisco Socas, va a poder darles con detalle en qué consiste este programa de San Sufé y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran efectuar. Estamos auditando ya de facto las partidas económicas del área de Cultura y Fiestas y precisamente como resultado de esa auditoría lo que nos hemos encontrado es que tenemos un descuadre de medio millón de euros de compromisos adquiridos por el área, compromisos verbales, que solamente tenemos conocimiento de lo mismo mediante el conocimiento que tenemos de la presentación de la factura de las empresas que han prestado servicios al Ayuntamiento, empresas que evidentemente tienen que cobrar porque han prestado sus servicios para el municipio de Granadilla, pero respecto de esas facturas no existe expediente administrativo alguno, ni siquiera el más básico que es la retención de créditos con la que se inicia cualquier propuesta de gasto o cualquier gasto que se quiera efectuar desde las áreas. No tenemos nada salvo una deuda inmensa de medio millón de euros y un compromiso verbal de la consejala del momento y del alcalde saliente de cumplir con las obligaciones económicas. No sabemos cómo porque lo cierto es que no existe tramitación administrativa para cumplir con esa obligación del pago de los 500.000 euros de los que les estoy hablando. Como bien comentaba la alcaldesa hace unos instantes, pues es un poco bastante complicado encontrarte con un área de cultura con el déficit económico que nos encontramos al llegar al Ayuntamiento y si es verdad que ciertos eventos de la importancia cultural como tiene San Sofé en la isla de Tenerife y podría decir que en antaño a nivel canario, pues se merece una programación en condiciones. Este año, bueno, pues una programación, dada la dificultad económica que nos hemos encontrado, pues intentar adecuarla lo máximo posible, pero sí es verdad que nuestra misión, no solamente con este tipo de eventos como San Sofé, sino con la, a nivel cultural general en el municipio, es una cosa que tenemos que potenciar y esa es la misión que tenemos desde la corporación para partir desde el año que viene con los presupuestos aprobados, intentar maximizar y visibilizar y potenciar la cultura que tan necesitada la tiene Granadía en este momento. Vale, el acto de San Sofé tiene un inicio de este viernes, 14 de julio, con el concierto de la parranda chasnera, para también, antes que nada, también, antes de empezar con el tema de los actos, decir que ha sido intentar centralizar en el núcleo costero, pero también la importancia que le hemos dado para que este San Sofé y esta agenda cultural y este programa cultural llega a todos los barrios, con castillos hinchables, contacuentos, fiestas de las Pumas y demás, para que no solo centralizar los actos en la zona del núcleo costero. Bueno, como le comentaba, es una programación que tenemos inicio el viernes con la parranda chasnera y después hay varios actos destacados, por ejemplo, pues también tenemos el tren nocturno del Medano, que es un evento que organizamos desde la Concejalía de Deportes, que se ha vuelto un referente, una prueba del trail en Tenerife, y después muchísimas más actividades, pues, por ejemplo, sensaciones de desagüares de verano, que se organiza a través de la Concejalía de ADL, que lo tenemos el 28 de julio. Empezará desde las 9 de la mañana, pues, con unas actividades de desayunos saludables, artesanía y demás, para después ya por la noche, bueno, por la tarde de noche, a partir de las 6 de la tarde, pues, iniciar el tradicional tapas y vinos con algún grupo musical y demás. También podemos decir, 31 de julio, tenemos un concierto que es muy apetecible, de la banda musical José Reyes Martín, en conjunto con el Grupo de Locos, y después ya pasaríamos, agosto, pues, con la edición, el 12 de agosto, del Festival de Nuevos Talentos, organizado por la Concejalía de Juventud. Es un festival también que en antaño, pues, tenía ese... ese... estaba expuesto culturalmente y tenía su nombre, y sí es verdad que en estos años, pues, se ha desgastado un poquito el tema del nombre y tenemos que potenciarlo también, de alguna manera, en años venideros. Después también, dentro del programa cultural San Sofé, una cosa que tiene mucho, mucho, mucho nombre, que es la muestra folclórica de los pueblos, la 28ª edición este año. Será del 14 al 20 de agosto. Grupo a destacar, pues, el 15 de agosto tenemos, el martes 15 de agosto tenemos la actuación de Sabandeño. El 16 de agosto tendremos actuaciones de grupos folclóricos del municipio. Es un día muy importante porque tenemos que dar cabida al folclore, no solamente a nivel de fuera, sino también potenciar el folclore que tenemos a nivel local. Tenemos muchísimos grupos de folclore que no se le ha dado la visibilización que tienen que darse, y es un día muy importante y el cual animo para que sean partícipes y para que ellos se sientan arropados y, sobre todo, darle valor a la identidad musical que tenemos en Canarias, que es el folclore. También tenemos actividades en el M al Cubo. Tenemos talleres de folclore, también tenemos talleres de chácaras. Esos días 16 y 17, pues, tendremos bastantes actividades ahí. Y después, los días 17 y 18, dentro de la muestra folclórica, tendremos un grupo internacional que viene desde Sudáfrica para dar ese toque internacional que, como comentaba y vuelvo a repetir, en antaño era no solamente un grupo, sino teníamos bastante a nivel internacional y todas esas cosas se han ido perdiendo y la idea es potencial. Pero bueno, tendremos un grupo desde Sudáfrica invitado para actuar. Y después cerraremos el día 26 de agosto con el espectáculo de Olga Serpa y Mestizai. Comentar eso que dije al principio de la intervención, que, bueno, siempre se ha querido centralizar en los núcleos costeros, pero ahí sí hemos hecho hincapié para que todos los barrios se aprovechen del programa cultural de San Sofé. Y, bueno, desde aquí, pues, animar a todo el mundo a participar y a pasar a ver los actos y, sobre todo, intentar, entre todos, pues, difundir y dar el apoyo y la distinción que se merece la cultura, no solamente en un municipio, sino a nivel de Canarias. Muchísimas gracias. Es un estreno agridulce. Me dices que me estreno como alcaldesa en este verano cultural de San Sofé. Lo que sí te puedo afirmar, Román, es que no es el San Sofé que nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos tenido posibilidad de gobernar con anterioridad. Es cierto que el recorte se nota fundamentalmente, el recorte como consecuencia de la necesidad de acometer ajustes económicos en el área, se nota fundamentalmente en el recorte temporal. Esa es la primera conclusión a la que uno llega cuando ve el programa. Normalmente se iniciaba el San Sofé el día 1 de julio, a principios del mes de julio, y hemos tenido que acortar el programa para comenzarlo el día 14. Finalizará el día 26 y no a finales de agosto, como teníamos costumbre, incluso a veces principio de septiembre. Evidentemente, este recorte tiene mucho que ver con la disposición de recursos económicos para acometer un programa cultural más largo. Con independencia de que tengamos que acortar este programa cultural y con independencia de que, desde luego, si lo hubiéramos planificado con tiempo, si hubiéramos encontrado recursos económicos en el área, hubiéramos hecho un planteamiento cultural completamente distinto y seguramente nos hubiera dado la oportunidad de llevar también actos culturales de mayor calidad también al resto de barrios del municipio y no ha sido posible por las circunstancias que comentaba. Pero bueno, al margen de la parte negativa que es la que he trasladado al comienzo de mi intervención, lo importante es que hemos conseguido, a pesar de todo, nos pasó también con la noche de San Juan, nos encontramos con la cancelación de la concejala saliente de la noche de San Juan en el Médano, cancelación que había sido comunicada incluso a quienes iban a participar de ese evento. Y en cuestión de tres días conseguimos encontrar recursos donde no los había para desarrollar la noche de San Juan que había sido suspendida por el gobierno saliente. Conseguimos en tres semanas cerrar un programa cultural digno para un mes y medio aproximadamente para desarrollar este programa cultural de San Sofé. Nos encontramos en esta área también, y no lo comenté antes y me gustaría decirlo, con que se había tirado por vinculación del resto de áreas del ayuntamiento. Es decir, las áreas vinculadas como tercera edad, Juventud, Participación Ciudadana, hoy están sin recursos económicos porque cultura, que no ha sido cultura, sino que ha sido fiestas, ha tirado del presupuesto económico de todas estas áreas tan sensibles. Hoy Participación Ciudadana cuenta con un total de cero euros para desarrollar acciones de dinamización y dinámicas participativas de cara a final de año. ¿Qué vamos a hacer frente a este colapso económico ante esta deficiente gestión económica que tenemos entre manos? Pues hacer una modificación presupuestaria, no vamos a tener otro remedio que hacerla de esta manera para dotar a las áreas sensibles de los recursos que les faltan y también para poder terminar el año desde el punto de vista cultural. Hoy no es que cultura aparta de cero para desarrollar los eventos que nos quedan a partir de hoy y hasta diciembre, que tenemos varios actos planificados, sino que partimos de una situación de menos 500.000 euros, con lo cual eso nos obliga a hacer una modificación de presupuesto que llevaremos a pleno en corta fecha la que sea necesario llevar. Habrá otra que podremos hacer por vinculación. Tendremos que llevar una modificación de crédito a pleno para poder terminar el año. Pero esa es la situación que nos hemos encontrado. ¿Eso afecta al programa cultural San Sofé? Evidentemente afecta al programa. Primero porque no se ha planteado, ni negociado, ni estructurado el programa con tiempo suficiente como para hacer algo, todo lo digno, que a nosotros nos hubiera gustado. Segundo porque los recursos económicos hoy son los que son. Y es que no tenemos partida económica en cultura. No obstante, hemos hecho el enorme esfuerzo, no solo de sacar aquella noche de San Juan, que salió bien, sin incidentes, y además la gente de nuestro municipio pudo disfrutar de sus tradicionales hogueras aquí en la playa, sino que hemos conseguido en un tiempo récord, a pesar de la enorme dificultad que hemos encontrado, poner en marcha este programa cultural de San Sofé. Seguramente el año que viene que tendremos la oportunidad de gestionar los recursos de una manera mucho más eficiente, podremos darle incluso más calidad a este programa cultural que fue en su momento un referente en la isla de Tenerife, en el sur de Tenerife concretamente, y que debe seguir siendo. Lo comentaba Pancho, Francisco, perdón, hace algunos momentos, que efectivamente la única representación que tenemos internacional en esta muestra folclórica de los pueblos es un grupo que viene de Sudáfrica. Evidentemente esto tiene que ir mucho más allá. Al fin y al cabo de lo que se trata es de un intercambio de culturas, y evidentemente con un único acto ese intercambio es muy complicado que se produzca. Por lo tanto tenemos que seguir indagando en ese intercambio cultural que es al fin y al cabo la finalidad de la muestra folclórica de los pueblos. No obstante, nos sentimos satisfechos a pesar de todo lo que nos hemos encontrado con el trabajo realizado en estas tres semanas, que ha sido un trabajo intenso de 24-7 para poder sacarlo adelante y para no tener que suspender. Pero deben saber ustedes que hemos estado al borde, al borde, a dos días de tener que suspender el programa cultural de San Sofé por la situación tan terrible que nos hemos encontrado en el área de cultura. Finalmente con mucho trabajo y buscando dinero de donde seguramente no lo habíamos conseguido dotar al área de algo de presupuesto para poder sacar adelante este programa y hemos dotado al área, vamos a dotarlo con esa modificación del presupuesto al área de cultura para poder terminar el año de una manera digna y el año que viene con cabeza, con planificación, con organización, que es justo lo que no ha habido en estos últimos años y concretamente en este último. Además, hago hincapié en este último porque además es evidente que al ser año electoral, me imagino que los gobernantes salientes pensaron que lo más conveniente era gastar todo lo que tenían y mucho más para poder dar una imagen que realmente no se acomoda a la realidad y han invertido un presupuesto cultural que debe ser repartido de manera no arbitraria entre los barrios, teniendo en cuenta las distintas disciplinas artísticas, culturales, pues se han utilizado para los festejos tradicionales y se ha gastado íntegramente el presupuesto. Estamos hablando de que solamente las fiestas patronales de Granadilla de Bona se han gastado 990.000 euros. Estamos hablando de que en la cabalgata de Reyes se invirtieron 125.000 euros a la altura de Santa Cruz de Tenerife que nunca habíamos gastado tanto en una cabalgata de Reyes. Estamos hablando de que hemos perdido subvenciones culturales, por ejemplo, para la dinamización a través del teatro por importe de más de 20.000 euros. Es decir, la situación que nos hemos encontrado es compleja. No obstante, no queremos dar excusas, queremos trasladar el mensaje de que estamos trabajando por salir de esta situación de colapso y de caos administrativo que nos hemos encontrado, que contra todo pronóstico, incluso contra el pronóstico de los gobernantes salientes, hemos conseguido sacar adelante este programa cultural y que el año que viene va a ser un año positivo y mucho mejor para la cultura en este municipio. De hecho, ellos mismos, la gente de nuestro municipio están conscientes de la situación tan complicada que tenemos. Además, son tan conscientes de que tenemos que dar un nuevo rumbo a la política cultural en nuestro municipio que ellos mismos se proponen a venir a participar de nuestros actos de manera gratuita. O sea, hemos llegado incluso a la situación en que grupos que tienen ganas de participar, a los que se les ha excluido por distintos motivos durante muchos años, nos vienen a trasladar. No te preocupes, yo sé que estás pasando por una situación complicada desde el punto de vista económico. Nosotros colaboramos de manera gratuita con el ayuntamiento para que nuestra gente pueda disfrutar de un festival digno. Evidentemente, hemos mantenido reuniones en estas tres semanas. Yo he asistido a algunas. Francisco ha convocado prácticamente a todas las comisiones de fiestas, a muchos de los colectivos culturales, entre ellos la banda José Reyes Martín, con la que estuvimos hace poco, ambos reunidos y que también tienen una situación bastante compleja que no se ha resuelto en los últimos tres, cuatro años y que hemos abordado desde que nos pusimos a trabajar en el área de cultura. Entonces, ellos están por la labor, los colectivos están por la labor de colaborar en esta difícil situación. Así nos lo han trasladado casi todos ellos. Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para que Granadilla no note la terrible gestión que se ha hecho de los recursos públicos en estos últimos años, pero me llama poderosamente la atención y especialmente en estos últimos meses pre-campaña que ha gestionado el gobierno saliente de Coalición Canaria y de José Domingo Regalá. Así que, por nuestra parte, hemos notado absoluta predisposición de los colectivos y lanzamos un mensaje tranquilizador de esperanza a los ciudadanos. A pesar de esta situación de difícil recuperación para este año, vamos a conseguir sacar los eventos culturales de aquí a final de año y el año que viene estoy convencida de que haremos una gestión mucho más eficiente y más adaptada a la realidad del siglo XXI desde el punto de vista cultural y nuestros vecinos van a notar, sin duda alguna, el cambio de GTO. No, si yo dijera eso como letrada que soy, si acusara a alguien de la comisión de un delito, de un presunto delito, haría las cosas de una manera incorrecta. Lo que digo es que la situación que nos hemos encontrado dentro del consistorio es que en cultura no solamente no queda un euro, sino que además tenemos compromisos de deuda adquiridos por importe de 500.000. Si eso tiene o no relevancia penal, es algo que tienen que decidir los técnicos del Ayuntamiento en su momento con los que tendremos que hablar como conclusión de esa auditoría, de ese análisis interno que estamos haciendo de la Administración y posteriormente, sin duda alguna, los tribunales en su caso. Pero para nada estoy hablando de la comisión delictiva, mucho menos de un delito de malversación. Sin duda alguna, hay una gestión deficiente de los recursos públicos. Sin duda alguna, lo que tenemos es que teníamos... ¿Algo de semántica? Semántica. Bueno, no es exactamente semántica, porque es verdad que al acusar de la comisión de un delito no es lo mismo que hablar de deficiente o mala gestión de los recursos públicos. Eso es un análisis que se tiene que hacer con posterioridad al análisis del contexto que nos hemos encontrado. Pero bueno, esa es la situación. La situación es que hay hoy compromisos de deuda sin expediente administrativo, tramitado por importe de en torno a los 500.000 euros. Y es la situación que tenemos que gestionar hoy desde el gobierno y con toda responsabilidad. Pues muchísimas gracias por asistir, por la fidelidad con independencia de quien gobierne. Es de agradecer y espero verlos muy pronto a todos y a todas.